Ya apenas tiro, así empiezo a escuchar la campanita que empieza a sonar lo de la bolígrafa y después nomás se afloja la línea y empiezo a recoger, a recoger. Se ha nublado, estaba haciendo un poquito de calor, ahora se nubló, está complicado sacar nada, hay mucha actividad, se ve así que están saltando bien en toda superficie, pero está complicado, saca las mojarritas la verdad. Pero vamos a tirar a lo que voy a hacer, voy a alzar la caña de carpa, la voy a levantar, voy a encarnar de nuevo y voy a volver a sembrar para tener más oportunidad y para renovar las esperanzas. Estamos usando una línea diferente con un mosquetón, un plomito chico y una brazola con un anzuelo y dos maices, así esto anda, esto se mueve, diferente a la línea del plomo pasante y la de dos anzuelos, pero esto está dando muy buen resultado. Gracias. 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 un detalle importante que me olvide, las campanitas una y dos listo, ahora si, estamos tremenda tarucha con, ahi ven la boya tomofarrera muy lindo tener aire con el medeton, tambien con tambien con filet de mojar, que hermosa esta picando, esta picando esta picando, esta picando se debe subir este, que ocena desbloqueo, que haces la madera, esa picando si, bien, 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 bien Ah, se solta Bueno, por eso ahí me envío porque ya mi boya mojarra no está así que vamos, vamos, vamos Voy a pedir a la camarógrafa que después de tirar me va a ayudar a levantar a ver si tenemos algo Y en algún lugarcito de por ahí tiene que estar mi boya Vamos, a ver si hay algo o no La tan ansia de palometita que encontramos o chanchito como le quiten llamada nosotros ya acá en Córdoba le decimos palometa chiquita, así que la vamos de sensueler y ya devolverla Esta la sacamos con con fila de mojarra así tan saliendo así la estamos sacando con la mojarrera Vamos al agua Viva la pesca Tenemos una linda carpa acá con balancing Mierda, che Mierda, che Me envío a todas las leotras líneas Bueno, aquí está la otra, ahí Apuntan para ir arriba, arriba, eh No, la otra, ahí está la otra No, la otra, ahí está la otra Aquí está. No lo puedo así, toma aire. Vamos con la devolución de la carpeta, con balancing chicos, un besito y muchísimas peleas gracias. Se fue, para vos mi amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigo de sentimiento pesquero, disculpen la calidad del video, ya estamos oscuradeciendo, deben ser tipo 7 de la tarde. Tuvimos una linda tarde pesca con mi novia, la verdad variadito, no tanta actividad como otras veces, pero sacamos carpas, sacamos tararera, sacamos palometa, actividad, no se puede quejar. Así que espero que les haya gustado, si les gustó ya saben, denle like y compartan. Por favor les voy a pedir, el que está viendo y no está suscrito, suscríbanse por favor y me da una alegría enorme si se suscriben y le dan a la campanita. Hasta el próximo video, muy buena pesca y a sus órdenes amigos. Les hablo Tommy y sentimiento pesquero, espero que hayan disfrutado.